La octava edición del evento pictórico Formart concluyó en la ciudad de Bayamo. El encuentro contó esta vez con la participación de creadores granmenses, noveles y consagrados quienes expusieron obras de su autoría en la expo colectiva Asociaciones. La octava edición del Formart deja como saldo valiosos intercambios relacionados con las dinámicas de la cita, desafíos y contextos del abstraccionismo pictórico en este territorio suroriental cubano. El desafío mayor que tiene el Formart es sortear todas las problemáticas que tienen que ver del orden económico, porque lo cierto es que hay que buscar una financiación, hay que establecer determinados presupuestos económicos para poder mantener la parada alta con las características que comenzó el evento, con sus objetivos, con sus líneas y sobre todo lograr una mayor participación desde el punto de vista nacional. Y no se puede dejar de perder esa relación que hay entre todos los artistas del país que participaban en las otras ediciones pasadas del Formart. El encuentro tuvo en sus momentos de esplendor la dicha de contar con invitados de lujo como Rigoberto Mena y Pedro de Horá por solo citar algunos. En tanto, salas y espacios galéricos se colmaban de público que acudía a disfrutar del buen arte. De ahí que el Formart esté abocado esta vez a rescatar su esplendor de antaño y volver a ampliar horizontes creativos. Jacqueline Pérez, en directo.